Hola a todos y bienvenidos al tutorial de hoy. En este video te mostraré cómo cancelar tu suscripción de Spotify Premium de manera fácil y sencilla. Para comenzar, dirígete a la página web de Spotify.com y asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta. Si deseas evitar que te redirijan a la aplicación de Spotify, puedes hacer clic en las tres letras A que se encuentran en la parte superior izquierda de la pantalla. Solicitar sitio para computadoras. Si estás en un dispositivo Android, puedes hacer lo mismo en las configuraciones de tu navegador. Una vez que hayas iniciado sesión, dirígete a las tres líneas que se encuentran en la parte superior derecha de la pantalla y selecciona la opción Premium. En esta nueva sección, podrás actualizar tu plan de Spotify Premium o cancelarlo si lo deseas. Solo selecciona la opción de cancelar y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. Y eso es todo. Si encontraste útil este tutorial, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para ver más videos como este. Gracias por vernos.